feliz día amigos los saludamos desde son sonate vamos a recoger una encomienda de una amiga seguidora nos ha enviado unos regalos ella vive en los ángeles que muchas gracias a julia lópez a su hija y a su hermana gracias por esos lindos detalles aquí vamos muy contentos a recibirlos vean yo aquí voy con el refrigerio del día por cierto en esta calle de aquí se ponen muchas ventas muchos vendedores le venden frutas guineos aguacates flores mascarillas vea ahí están los señores con sus productos y es una zona bastante comercial esperamos al encomendista aquí en el área de metro centro son sonate casi siempre frente al dólar es una persona muy amable se llama fernández express el lugar que ellos tienen de encomienda verdad ya le vamos a pedir hay una entrevista para que el de información por si alguno de ustedes está interesado en enviar cosas para allá para los ángeles o si usted quiere enviar cosas para acá para el salvador qué le parece el servicio de fernández express gracias a fernández express por mantenernos comunicados con nuestros familiares este por venirle cuidando porque el famoso queso lo dejé en la red pero yo creo que un amigo este es fernández express el nuestro encomendista don willy 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 así es bueno willy presenta un servicio de fernández express pues acá estamos en son sonate el salvador haciendo la entrega de las encomiendas que los familiares mandan desde los ángeles y acá con francisca que nos ha hecho el favor de grabar este vídeo para que nos conozcan en todo eso fíjense que tenemos oficinas en san salvador en santa ana y en san miguel pero también tenemos puntos de entrega seguros como en sonate en la parte más cercana a la residencia de él se coordinan con el cliente se pueden llevar cosas de comida por ejemplo nosotros mandamos quesadillas y a veces que eso crema no ni siquiera jajaja y llega con bien porque ustedes lo tratan bastante de verdad si nosotros en fernández express ya tenemos más de diez años ya llevando encomiendas y también trayendo encomiendas de los ángeles hacia el salvador y el proceso casi siempre es el mismo la parte de que va refrigerada la ponemos en refrigeración al llegar a estados unidos lo ponemos en refrigeración hasta el momento que va a ser entregado con sus familiares es importante mencionarles que llevamos todo tipo de productos especialmente comida pero lo que tenemos prohibido llevar es nada que lleve carne de cerdo chicharrones porque será por qué será chorizo no purpusas revueltas no fíjese que es una política de estados unidos que no permite la carne blanca la carne de cerdo prácticamente control de calidad control de calidad por parte de aduana igual que no podemos llevar macos verdes no podemos llevar frutas frescas como hay muchos compatriotas que quisieran que lleváramos a donas por ejemplo no las podemos llevar por las semillas podemos llevar en sí pocos de miel mangos de miel y toda la fruta que está procesada o cocinada le dicen a las personas que nos toca revisión allá en aduana de estado civil o curtido porque llevamos papaya curtida por ejemplo la salsa para las pupusas y eso es bien importante porque las pupusas por ejemplo llevamos pupusas de papelillo, pupusas de mora, pupusas de queso, pupusas de ayote denos revueltas porque el chicharrones bueno que lástima así que ahí estamos a la orden estamos siempre para servirles nos pueden buscar en las redes sociales como Fernandez Express así es generalmente se cobra 8 dólares la libra cobramos 8 dólares la libra es importante mencionar también que hay costos adicionales cuando quieren enviar documentos o quieren enviar medicamentos excelente entonces el número de Fernandez Express estamos para servirles 25 19 36 36 es el número central y de ahí les pueden dirigir para ver cuáles son las necesidades 25 19 36 36 ok muchas gracias Nguyen a la orden me va a entregar porque esa va a ser la entrega del paquete entonces acá esta vamos a hacer la entrega quien le manda? muy bien eso es importante nosotros siempre nos aseguramos de que como este es un punto seguro en el que estamos entregando afuera del metro centro son sonates nosotros siempre preguntamos quien le envía para tener la seguridad a pesar de que yo ya conozco a ella le preguntamos quien le envía para estar seguros que le vamos a hacer la entrega a la persona indicada entonces ella ya me dijo que le manda a Julia y obviamente Francisca mira aquí el recibo le damos copia de su boleta y hacemos la entrega de su boleta así de fácil así de fácil gracias 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 a Julia por este lindo detalle ella también me envía un queso que es un queso de cabra creo que me dijo yo les comento una vez que quería probar el queso de cabra y ella me lo envió pero no lo recibí al parecer mañana me lo van a enviar porque lo dejaron guardado en la refri y ahorita les muestro que nos envía miren que lindo se ven se ven cosas gracias también porque es nuestra clienta de quesadillas ella me hizo un pedido de quesadillas y la semana pasada se lo envié gracias también a su hija a la niña y a su hermana y también a Kuki que Kuki le manda una sorpresa a los pequeñitos y vean me manda dos bolsitas estas son algas yo creo que esto es con lo que enrollan el sushi no sé si estoy equivocada es primera vez que lo voy a probar creo que le vamos a hacer un video probándolos y miren estas son unas pastillas antialergias ustedes saben de que esa U padece bastante de alergia y se lo envía ay miren aquí vienen los snacks estos pequeñitos me van a poner muy contentos esto lo envié con mucho cariño la hermana de Julia ay que se me ha ido el nombre no lo recuerdo dice que son de pollito yo creo que les va a encantar y miren que lindo esto nos lo envía la niña dice que son sus dulces favoritos ay una paleta de mango a mi me encanta el mango y unos dulces se ven ricos ya los vamos a probar también muchas gracias y ah estos son unos tés no esto dice que vitamina C sí 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 es vitamina C yo creo que es así bueno este este sí es un té y vean ahí están esperando sus smash ya se los vamos a dar ah vienen más té a ver creo que voy a estar bebiendo tecitos por la noche oh vean este viene bien completo trae jengibre canela creo que es clavo de olor y hierbabuena bueno para cuando vengan esas gripes inesperadas este no sé de qué ya le voy a consultar y y quizás es un té de chan de chía se ve interesante muchas gracias a toda la familia López que dios les bendiga que dios les multiplique y bueno les vamos a dar de probar ay mire con nico a bien lo que ya se nos hizo rueda aquí ahí va cada uno con su con su smash y Matilda bueno ahí está debajo ahí sí muchas gracias gracias amigos si les ha gustado este vídeo no olviden dejar su like y compartir y si usted vive en Los Ángeles quiere que le envíen encomiendas o quiere mandarle a un familiar ahí está Don Will yo les puedo dar el número de teléfono si ustedes gustan o lo pueden buscar ahí en Facebook bendiciones a todos y nos vemos en un próximo vídeo saludos no